Lento pero viene de Mario Benedetti Lento pero viene, las últimas ventanas Lento pero viene, las últimas ventanas Lento pero viene, el futuro se acerca Despacio pero viene Ya se va acercando, nunca tiene prisa Viene con proyectos y bolsas de semillas Con ángeles maltrechos y fieles golondrinas Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido Cuidando sobre todos los sueños prohibidos Los recuerdos yacentes y los recién nacidos Lento pero viene, el futuro se acerca Despacio pero viene Ya casi está llegando, con su mejor noticia Con puños con ojeras, con noches y con días Con una estrella pobre, sin nombre todavía Lento pero viene, el futuro real El mismo que inventamos nosotros y el azar Cada vez más nosotros y menos el azar Lento pero viene, el futuro se acerca Despacio pero viene Lento 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 pero viene Gracias.